Del easter egg que te hace en la Goat Que tampoco, el de la Goat Que no te acuerdas que nos dio una misión Que era encontrar a A una A una Oh no, están a punto de romperme Un brazo Yo la gracia es que yo no he entrado en el mar Voy a guardar rápido Un brazo Un brazo Y menos mal que guarde rápido Un brazo Un brazo Uy, este fusel que me lo veo Bueno Ya empezamos a tener Ya empezamos a tener Las cosas bien Un brazo Un brazo Es que no se de que me estás hablando con dentro Con dentro Tú ni siquiera has iniciado la misión Es que no se donde me estás diciendo de dentro Dentro de que ¿Qué va? Mira, voy a ir donde Donde Encontra el aservo ¿Vale? O sea, la misión La misión te dice Encuentra la caravana desaparecida Y en este sitio de aquí hay un rastro de sangre Entonces Hace un check Hace un check Y dice Sigue el rastro de sangre Y aquí Hay un Aquí hay un Una caravana ¿Vale? Asesinada Por el enclave Y hay peña del enclave Entonces ¿Qué he hecho yo? Aprovechar que En el desguace de Hap City Hay peña con Con el Fat Man ¿Sabes? Hay peña con Fat Man Entonces He llevado a la peña que tenía Servo de aquí Al desguace Yo me he escondido Me he ido al baño He ido a por agua Se ha encargado la peña de las servos Y he robado al aservo Claro O sea Tú ten en cuenta Que yo he pasado De tener 900 de resistencia O 800 O incluso menos O 600 incluso A tener 1900 Ahora lo que tengo que ver Es si la La armadura Hellfire Es mejor que la X01 O la X02 Que según lo que he leído En un este Esta Porque claro Esta servo Lo que tiene Es que está Totalmente mejorada Ya O sea Tiene la última mejora De hecho Mira Me falla El brazo derecho Está a 35 ¿Sabes? Pero es que 35 de este Es mucho Tiene la No, mira, claro. O sea, me he puesto full resistencia. Diamond City Surters, es donde puedes vender toda la chatarra que hayas rariñado. Ah, es por el update. Ah, vale, han puesto... Supongo que será el propio arma que aparece en la esta donde he encontrado esto, ¿vale? Aparece en varios armamentos, así como su peo. Da igual, no me lo digas. Sí, me lo voy a encontrar, porque tarde o temprano vamos a hacer... Ahora vuelvo. Sí, ahora vemos la textura bien, porque está muy detallada y mola un montón. No. 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 ¡Compran Shooter! ¡El revulsivo! Que creo que es la mejor servo armadura del juego actualmente. Y va a conseguirla... Supuestamente dentro de unos 35 niveles. La he conseguido ahora. ¿Quieres hardware personalizado? Tenemos un banco de trabajo para todas tus modificaciones. Miras, cargadores, cañones... ¿Has leído el periódico? ¡Malditos sims se ocultan entre nosotros! ¡Signinyos! ¡Es la zona de chica! ¡No se ha hecho el periódico! ¡No me pierdo nada! Yo puedo conseguir la servo armadura chines. ¡Es la zona de chica! ¡No me pierdo nada! ¡Lo voy a dejar aquí! ¡Sí, esto está seguro! ¡No puedo ponerse sin duda a la derecha! Me he ofendido Chale, se me hizo de noche Bueno, pues nada ¿Para mañana? ¿Pasa bien? Está bien, ¿eh? Y, eh, clave dice que cuando me la ven Yo vuelvo acá De hecho, estamos en un momento Ah, vale Tengo que ir a la puerta Vale, está bien Vale Estaba mirando que día es hoy Porque digo, no me cuadra Jajaja Mala Parece que te va a ti, ¿eh? Me voy feo Me he pegado una botella Me asustó, sonó bien feo Esto me recordó a... Otro momento ¿Qué? Podemos hablar de armas O tal vez estás pensando En algo más cercano y personal Echaría un vistazo Tengo para todos los gustos ¿Por qué mi personaje se parece a...? Me ha dado un aire cuando lo he visto desde aquí, ¿sabes? Me ha asustado mucho Y me ha asustado mucho Vale Tengo que me estén dando rocas todo el rato los necrófagos Vale 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 No me vendes No me vendes No necesito más de eso Vale Sí Es que... Es que mi normal atención Es lo que ya lo sabía Que quería decirte lo tradicional Es ya la ilusión ¿Por qué? El que... El que... El que yo ya sabía que... Tienes el teléfono ahí con... Un poco el visto ¿Sabes? Porque... De hecho... Yo metía el visto así a... Porque se venía que te desinteresíte mucho Con una postura... Con una postura... No se veía que te desinteres... No se veía que no se veía que no se veía... No se veía que no se veía que no se veía... No se veía que no se veía... No se veía... Vale Parece imbécil tío Osea... Pareces un normal de esta máscara No, 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 no. ¿Sabes lo peor? Creo que la armadura es de un mod, pero seguramente del propio mod que yo ya he puesto. Muy posiblemente. Estaría gracioso. Vamos a reparar la servo. Bueno, pues lo que tiene esta servo, ¿vale? Es que he pasado de tener que reparar cada dos por tres. A ver, el firepower armor y es lo mismo. Sí, solo que esta vez es oficial. Hacer las cosas oficiales es más bonito de lo que parece, ¿vale? Y lo más importante. Bethesda normalmente suele pagar. ¿Qué? Otras muchas veces no, pero eso ya depende. Ellos ya dieron un montón de... Esa minigun que era... No era una minigun, era un cañón. ¿Quién dispara? Me dispararon... No, 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 no. Nada, seguro que seguro. Seguro que seguro. Vale. Hola. ¡Suscríbete al canal!